Carperrién, amigos, soy Manoli. Bienvenidos a mi programa de consulta de autoayuda en las redes. Todo el mundo habla de las personas valientes y de la valentía. ¿Verdad? Tú precisamente no eres el ejemplo a seguir. Valiente es aquella persona que está con diarrea y aún así se anima a tirarse un peo. Tú no te estarás quedando conmigo, ¿no, Manoli? Herminia, si tú te guardas los peos cuando estás con diarrea, y te pone como una bombona, como la canción de reggaetón que te gustaba, no te gustaba el reggaetón, pues la de bombona iba por ti, porque eres un globo de helio de la cabalgata de los reyes magos, de los que venden los gitanos. Esta, quip por culo, tempufolli, nos vamos y nos vemos. El boi ponha, que venden los gitanitos en la Semana Santa, vuela porque lo inflan con el peo de la niña. Con eso lo digo tú.